Música Música Y por aquí es que ellos van a ir allá al presser de menos Sí, aquel chico tenéis xerit de Recanvis Baldrín. Ah, Ramón, eres aquí, chato. Pues ya puedes desfilar que pago el bis. ¡No, no, 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 no. Hermanos, parece que estáis de fiesta. ¡Písca la perversión! ¡Písca! ¡Sok o no soco a caber! ¡Gracias! 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 Una mica de silenci, eh? Un recepte per l'autoritat. Són l'Arcanjo, Sant Miguel. I porto un mil a llum del vent. y una espalda perjudicada, ¡ah! ¡Amb tú, me lo has hecho bien! ¡Tallaremos las aletas! ¡Res, tu n'as que vendrá el mal! ¡Y tú ni el trasparadre! ¡Ahora, ¿qué te estamos poniendo? ¡Rosamos el sanamiento de soaps! ¡Y a estos de la Junta, ¿ven? ¡Toma, haces los perros! ¡Aclosentra, Vitorina! ¡Cuándo y piensas no se me empine! ¡Han jugado a hacer el cabal ¡Pero en dulce de la propina! ¡Ahora, si vos queréis venir, ¡es tu y el perro de un gano! ¡Toma, no le dan dos! ¡De tu y el de un gano! ¡Tú si portas una queixa! ¡Y lo que le tendré brosa al pergoné! ¡Que te lo digan a los altres! ¡Que si creemos que nos salta l'an que viene! ¡Para lo mejor que tienes camiones, ¡deus circular en tu lucha! ¡Pero poco, gente! ¡Pero poco! ¡Para Kids! ¡Yo en Piet! ¡Para bueno! La coseta te cambiará si se me va a vivir en Vicuix. La coseta del Javier, todo lo sabe que está muy triste, pero la coseta te va a cambiar a Escócia para el turista. La coseta de mi padre es la de los Ramón Forcat, pero la coseta te cambiará con el forrat que ha robado. La coseta te lo conoce, el polio es vol quedar, pero la coseta te cambiará si es que no lo puedo inaugurar. La coseta te lo conoce, la coseta te lo conoce. La coseta te lo conoce. Deixeu de provocar tanta escoïsor, de l'inferta con las portes, ¡que estamos de feste de Major! El Puig y la comarca, el Seu Vena del Ferró, y San París que es un narca, ¡inviste la presa de Major! El portre de Manuel Roigón y con qué bailar el auto Elementary es unTeleño, ¡Gol! 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 ¡Bandera de capital, cárcate! ¡Bandera de capital, cárcate! ¡Eh! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!